¡Suscríbete al canal! Las cartas que he visto y los comentarios que he leído son que la colección es muy fuerte, muy poderosa y muy interesante, muy buena colección, ¿no? Así que vamos a ver si es cierto, por eso os digo, vamos a hacer un análisis color por color, día a día, cada uno de los colores de esta nueva colección. Así que bueno, es la primera vez que voy a leer todas estas cartas, ya sabéis que tienen mucho texto. Pido disculpas por adelantado si algún texto no lo leo de forma correcta. Afortunadamente tengo aquí el chat, que es posible que me intente ayudar mientras hacemos este directo de grabación de los vídeos. A ver si me salto algún texto, leo mal alguna cosita o lo que sea, pues que me echen una mano y me corrijan, así que estaré atento ahí al chat siempre, por supuesto. Y como decía, sin más dilación, porque los vídeos van a durar más o menos una hora por cada color, no perder mucho tiempo, ir al grano con ellos. Y antes de nada os quiero decir eso. Voy a dar mi opinión sincera y bueno, y también pensar que al fin y al cabo es una opinión. Voy a intentar ser objetivo, dar una opinión que pueda ser útil para todos. Voy a deciros claramente qué cartas están diseñadas para jugarse en construido, porque hay cartas que se diseñan para construido, y otras cartas que se diseñan simplemente para que no se joden en construido, para que no se joden en estándard o en histórico, o en explorador o en el formato que sea, sino que se diseñan simplemente para el formato limitado, esos mazos cerrados o esos drafts, que son simplemente con cartas aleatorias que salen de los sobres. Así que mientras vamos comenzando, no vamos a perder más tiempo, vamos a por ello que tengo muchísimas ganas, porque no he leído nada de la colección, como os estaba comentando. Primera carta del análisis de la guerra de los hermanos de Brothers World, caballería aeronauta. Por 5 es un 3-4, vuela, ya veis este tipo de carta ya huele a limitado, no parece que es una carta diseñada para construido, además es una común en construido, las cartas buenas suelen ser míticas o raras, y dice que cuando entra al campo de batalla le pones un contador más 1-1 a otro soldado objetivo que controlas. Diréis, ah, para el mazo de soldados no es suficiente para construido, obviamente es una carta diseñada para limitado, y os aviso que si vais a jugar las presentaciones, o si pensáis jugar draft o mazo cerrado en Magic Arena de la nueva colección, esta es una típica carta que no destaca demasiado, pero es buenecita, es buenecita porque me imagino que habrá bastantes soldados, así que bueno, por 5-1-3-4, vuela, no es la gran cosa, pero para limitado hace un buen trabajo, un más 1-1 a otro soldado que puedas tener. No es una gran carta, pero como digo es jugable para limitado. No voy a focalizarme en limitado, ¿vale? Os diré, si la carta es para limitado, ya está, pero no voy a entrar al análisis de limitado, porque sería otro vídeo entero, lo haré para otro vídeo, el tema delimitado, como hago siempre con todas las colecciones, me centraré en construido, así que esta carta no es para construido. Aerocapellán, madre mía, es un capellán aéreo, esto sí que no lo habíamos visto nunca, por 3, es un 1-1-vuela, ¿veis? Otra cosa ya huele a limitado, huele a limitado desde lejos porque es una común, las comunes suelen ser poco poderosas, y además es solamente un 1-1 por 3, o sea, como unas estadísticas muy pequeñas. Vamos a ver qué es lo que hace porque nunca se sabe. Leamos el texto. Cuando entra al campo de batalla, muele 3 cartas. Interesante para el color blanco el moler 3 cartas, que es tirar 3 cartas de tu mazo al cementerio, las 3 cartas de arriba del mazo al cementerio. Puedes poner en tu mano una carta de llanura o una carta de criatura con valor de 3 o menos entre ellas, de entre las cartas, entre las morillas, de esta manera. Ojo, eso es bastante bueno, ¿vale? Porque esto es un 2x1. Yo juego el Aero Capellán, el Aero Capellán, que es una caca, por 3-1-1-vuela, pero me va a dar una carta en mano, ya sea una llanura o una criatura de coste 3 o menos. Si no lo haces, le pones un contador más 1 o más 1 al Aero Capellán. Encima puedes elegir si no te sale ninguna tierra o criatura de coste 3 o menos, o si lo eliges, puedes poner un contador más 1 o más 1. Creo que no llega a pasar el corte de construido, ¿vale? Porque en construido sigue siendo un 3, o sea, un 1-1-vuela por 3, que es muy escaso, a pesar de que te puede dar una carta extra en mano. Creo que no pasa el corte de construido, pero ojo, esta cartita en limitado, me parece muy interesante, pero que muy buena. Todo lo que sea 2x1 para limitado es muy buena. Así que comenzamos el análisis con dos cartas decentes, interesantes, para limitado, pero nada del otro mundo para construido casi. O sea, este, el Aero Capellán, es casi una cartita de construido por el 2x1. La ventaja de cartas es muy valiosa. Pero bueno, no llega, yo creo. Principitador de la emboscada. De hecho, antes de seguir, cartas como el Aero Capellán no es la primera vez que las vemos. De hecho, hay un artefacto muy parecido que por 3, era un 1-1-vuela, que cuando entraba en juego robabas cartas directamente, ¿vale? Es algo parecido a eso y en construido no ha llegado a haber juego. Entonces, por eso digo que tengo una referencia, reciente además, no me acuerdo cómo se llamaba esa criatura, porque es la típica criatura que no se fue construido, se te olvidó el nombre. Precipitador de la emboscada. Por 2, 1-1-2, destello vuela, por cierto, otra vez lo mismo. Por 2, 1-1-2, destello vuela, por común, vuela limitado. Y pagando 5, que es una burrada de mana, le da más 1, más 1 a las criaturas que controlas hasta el final del turno, incluida ella misma. Lo mismo de antes, no es una carta para construido. Para limitado la veo bastante chula, ¿vale? Por cierto, porque por 2, 1-1-2, destello vuela para limitado es digno, pero esa habilidad, aunque cueste mucho, es muy valiosa para limitado. Cualquier cosa que dope a tus criaturas es bastante valioso. Y más aún, si es en masa, como estábamos comentando, ¿no? Carta para limitado, no para construido. De momento, 3 de 3 cartas que llevamos no son buenas para construido. Son simplemente cartas diseñadas para limitado. Secuelas de la calamidad. Por 2, instantáneo, exilias todos los cementeros. Empezamos bien. Las cartas de exiliar cementerios son muy valiosas en Magic, porque hay mazos que basan toda su temática en los cementerios. Así que estas cartas, aunque no se suelen jugar en el mazo principal, se suelen jugar en los banquillos para, cuando juegas al mejor de 3 partidas, en la segunda y tercera partida, puedes cambiar las cartas de tu mazo por las de tu banquillo. Y estas cartas entran en juego. Además, los jugadores no pueden lanzar hechizos que no sean de criatura este turno. O sea, además, impides al rival jugar cartas. Eso es crema. Y además, bueno, exilias las secuelas de la calamidad al jugarlas, ¿no? Esta carta es muy buena. No la veremos de base en ningún mazo, seguramente. Pero sí para banquillos, realmente muy interesante. Primera carta buena de la colección, primera carta que vemos que no está diseñada para limitado, sino que está diseñada para construido y concretamente está diseñada para banquillos. Así que si jugáis Best of One en Magic Arena, lo más probable es que nunca os la encontréis y nunca la juguéis, nunca os vaya a importar esta carta en absoluto. Pero si jugáis Magic Presencial o al mejor de 3 partidas en Magic Arena, es una carta muy a tener en cuenta de banquilleo. Y bueno, voy a saludar a toda la gente que está entrando aquí al directo. Muchísimas gracias. Vuestros comentarios los voy leyendo un poquito por encima. Perdóname si no respondo a todos. Pero espero que entre todos también os vayáis respondiendo un poquito, ¿no? Continuemos. Tenemos por aquí Contragolpe Mortal. Por 2, instantáneo, común. El Contragolpe Mortal hace 3 puntos de daño a la criatura girada. Objetivo y tú ganas 2 vidas. Esta carta es buena para limitado porque las criaturas al atacarse se giran y por solamente 2 de mana vas a matar todas las criaturas pequeñas y medianas, ¿no? Todas las que aguanten 3 o menos y además ganas 2 viditas. Y esta carta no es totalmente inútil para Construido. Esta es la típica carta que podría llegar a ver algo de juego en Construido. Pero es dependiente del formato del metajuego. Es decir, imaginad que el metajuego se llena de barajas agresivas, de criaturas rojas que entran atacando directamente, por ejemplo. Si el metajuego de un formato se vuelve muy agresivo, este es el tipo de carta que podría llegar a ver juego incluso de base en mazos blancos de control. Ahora mismo, tal como está el metajuego de Standard, por ejemplo, en Magic Arena, no tiene pinta de que esta carta sea necesaria porque... Sí, en Magic Arena diréis, uy, me encuentro muchas monorred. Pues mira, si te encuentras muchas monorred agresivas en Standard, esta carta te puede venir bien. Pero, en general, el formato actualmente de Standard en Magic Arena, pues no es tan agresivo. Es casi todo midrange, mazos más lentos en los que esta carta no es tan relevante. En cambio, ya digo, contra mazos monorrojos agresivos, esta carta, perfecta. Puede ir muy bien en algunos banquillos. Es una carta buena para limitado, pero creo que también es bastante jugable para construido. Una carta muy interesante. Hombre, se han reeditado el Desencantar. El Desencantar, el Disenchant, es una de las cartas, digamos, de las originals, ¿vale? O sea, en la primera edición de Magic, alfa, octubre... Agosto, perdón, agosto de 1993, esta carta ya estaba en esa primera edición. O sea, es una carta que tiene 30 años y que han reeditado en múltiples ocasiones, en múltiples colecciones. Seguramente sea una de las cartas de las más reeditadas de toda la historia. Y este dibujo es, seguramente, el más feo de todos. Porque aparecen unos señores con unos rayos láser, con unas metralletas. La cosa más espantosa que he visto nunca. No le veo ningún sentido al dibujo, no sé qué opináis. Pero mira que el Desencantar ha tenido montones de dibujos. Algunos de ellos muy bonitos y muy queridos por la historia de Magic. Y este es de los peores. Instantáneo fue muy bueno en su momento. Por dos, Destruye Artefacto o Encantamiento. Creo que a día de hoy ya se ha quedado atrás porque el Power Level de las cartas sube, ¿vale? Y hoy en día en Magic hay cartas que rompen Artefactos y Encantamientos normalmente de forma mucho mejor que el Desencantar. Así que una carta que está en nuestros corazones, que ha estado en muchos de nuestros banquillos durante muchos años, pero que a día de hoy seguramente se ha quedado un poquito obsoleta y dudo que la vayamos a ver. Pero bueno, siempre hay que tenerla en cuenta, sobre todo para banquillos, sobre todo lo que decía antes, si el metajuego requiere romper Artefactos o Encantamientos de una forma importante, pues el Desencantar es una carta excelente para ello. Minero del Gran Desierto. Por 5, 3, 2, Artífice Humano. En Magic hay que fijarse en todo. Hay que fijarse en el coste, las estadísticas de Fuerza y Resistencia, la frecuencia de la carta, si es común, poco común, rara o mítica. Y los tipos de la carta, ¿no? En este caso es una criatura de subtipos de criatura Artífice y Humano. Bueno, esta por 5, es un 3, 2, ya huele mal, huele a limitado, ¿vale? No huele a que sea una carta jugable en construido. No significa que sea mala, significa que tiene otras intenciones, ¿vale? Entendéis una vez que esto quedase claro, que una carta no se juegue en estándar o no sea buena en general para construido, no significa que la carta no sea útil. Es útil y tiene una intención y tiene una razón de existir, y es jugarse en limitado. Muchas gracias a un Fragel por ese follow, bienvenido. Ya sabéis, ven a Fragel Rock. Bueno, vamos a ello. Por 5 solamente es un 3, 2, por eso digo, pocas estadísticas para un coste 5. Y además es poco común. Las comunes y poco comunes generalmente no son demasiado buenas, generalmente. Cuando el minero del gran desierto entra al campo de batalla, creas una ficha de piedra de poder girada por cada otra criatura que controlas. Las piedras de poder son artefactos, pon, girarlos y agregar maná incolor. Ese simbolito del diamante, que alguna vez me lo han preguntado, es el maná incolor o que no tiene color, ¿no? Este maná no se puede usar para lanzar hechizos que no sean de artefacto. Además ese maná es solo para artefactos. Esas piedras giradas, esas piedras de poder giradas que te va a poner en juego, son solamente para luego posteriormente lanzar artefactos. Porque os iba a decir que la carta, cuando la he leído al principio, he dicho, ojo, es poderosa. Si tienes 2 o 3 criaturas en mesa cuando la juegas, vas a poner 2 o 3 artefactos en mesa que te dan maná, ojo. Pero son solo para artefactos. El coste del minero es muy alto. Obviamente es una carta que yo creo que no pasa el corte de construido. Es una carta diseñada para limitado. Será pitilla, gracias por ese follow. Así que una carta interesante para limitado. No sé cuántos artefactos, lo iremos viendo después, cuántos artefactos habrá en esta colección. Pero como digo, carta para limitado, no para construido. Pero este maná no se puede usar para usar hechizos que no sean de artefactos, ¿vale? O sea, es solo para artefactos, básicamente. Cuidado. Es que, sí, porque utilizan esa doble negación, ¿no? Es un poco extraño, entiendo la confusión del chat, pero creo que lo he leído bien, ¿verdad? Pero estoy atento por si lo hubiese interpretado al revés, porque, veis, es fácil interpretarlo mal, ¿no? Vamos a ello. En la trinchera, primera mítica que vamos a ver de la colección. Hasta el momento, casi todas las cartas que hemos visto han sido flojitas. Han sido cartas diseñadas más bien para limitado o, si acaso, para banquillos. Marra Maquiz, gracias por ese follow. Analisis a tope y goms. Un saludo a todos los que estéis entrando. Bueno, vamos a ello. Primera mítica. Uf, nervios, nervios, porque aquí es donde de verdad empieza la crema. Espero. Por tres, encantamiento mítico. Las criaturas que controlas obtienen más uno, más uno. Ojo, una cruzada. En la historia de Magic hubo una carta muy importante que se llamaba, bueno, cruzada, ¿no? O luego himno glorioso. Cruzada era por dos... Bueno, vamos al himno glorioso. El himno glorioso, una carta que se ha jugado muchísimo, por tres. Y daba más uno, más uno a tus criaturas. Y no tenía nada más. Y el himno glorioso se ha jugado mucho. Y la cruzada que es anterior, que era solamente para las criaturas blancas, también se jugó mucho y solamente costaba dos. Pero es que esta, estoy leyéndola, que tiene todavía otras cuatro líneas de texto adicionales a ese más uno, más uno a tus criaturas. Así que la carta empieza bien, ¿vale? Empieza con un más uno, más uno a tus criaturas. Que como digo, ya ha habido cartas en Historia de Magic con estas propiedades y se han jugado mucho o han sido buenas. Y esta aún tiene otras cuatro líneas más de texto. Que dice, pagando seis, que es una burrada de mana, pero pagando seis exilias el permanente objetivo. Que no sea tierra, que no controlas. Hasta que en la trinchera deje el campo de batalla. Activa esto solo como un conjuro. Y solo una vez. Vale, vale, solo una vez. Es que yo ya estaba leyéndola y pensando, ojo, en un mazo que junte mucho maná, haces pim, 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 pim. Vale, una vez. Me parece que es una carta buena. Me parece que es una carta decente. No es mala carta. Verá juego, la veo complicada. Me estaba imaginando, pensad a ver si os convenzo. El típico mazo monoblanco, agresivo, o midrange de criaturas. Le das más uno, más uno a tus criaturas. Y ya cuando avanza la partida, en el turno seis, vas a poder eliminar el permanente más peligroso del rival, que no sea tierra, ¿no? Y por seis de mana, sí, es mucho maná, pero bueno, tampoco te pide más de comer la carta esta. La juegas en el turno tres, da más uno, más uno a tus criaturas. Y en el turno seis, exilias una criatura del rival pagando esos seis. Eso sí, a velocidad de conjuro. Y solamente una vez. Y solamente mientras esto esté en juego. Si te lo destruyen o lo que sea, el oponente recuperaría la carta. Pero bueno, es una carta interesante. Es una carta decente. No la veo demasiado buena, como digo, porque los costes son un pelín altos, sobre todo el de la habilidad. Y hoy en día, ya las habilidades de más uno, más uno a tus criaturas, los efectos tipo cruzada, que os comentaba, o himno glorioso, han quedado también un poquito desfasados. Es un poco como el desencantar. Pero vamos, no está mal del todo. Es interesante. Vamos a continuar. Mandato de Kaila, por tres. Rara, ¿eh? Ojo, ya empezamos con las raras. Aquí son todos raras. Vamos a ello, que aquí ven las cartas buenas. Mandato de Kaila, por tres. Conjuro, blanco. Tiene cuatro opciones y eliges dos de dichas cuatro opciones. Vamos a ver, ojo, que esto es un comando. ¿Qué es esto? Esto parece interesante. Vamos a ver. Primera opción. Creas una criatura artefacto y color a constructo. Dos, dos. Segunda opción. Pones un contador más uno, más uno. Por cierto, en Magic, importante, el orden en el que se resuelven las cartas es el orden en el que están escritas. Es decir, podrías elegir poner un dos, dos. No, porque tienes que hacer objetivo antes. No, está bien hecho. Y después, primero pones el dos, y luego le pones el más uno, más uno, porque fijaos que no dice objetivo. El texto de la segunda línea, de la segunda opción, no dice objetivo. Entonces puedes poner el dos, dos, y luego el más uno, más uno, ese dos, dos que has puesto en la primera opción. ¿Vale? Creas un dos, dos, la primera opción. La segunda opción, contador más uno, más uno. Sobre una criatura que controlas, fijaos, curiosamente, no dice la palabra objetivo, porque si dijese la palabra objetivo, tendrías que elegir legalmente un objetivo antes de que se resolviese la carta. Y nunca podrías poner el contador más uno, más uno, sobre el dos, dos que has puesto con la primera opción. Esa criatura gana la habilidad de dañar dos veces hasta el final del turno. Oye, me gustan las primeras opciones por tres de maná. Poner un dos, dos, un contador más uno, más uno, y dañar dos veces hasta el final del turno. No está mal. Tercera opción, buscar una género y ponerla en mano, lo cual es muy buena habilidad también. Y cuarta y última opción, ganar dos vidas y adivinar dos. Oye, pues es una carta bastante interesante. Versátil es decente en mazos de criaturas. ¿Vale? Poner criaturas, darles más unos, más unos y dañar dos veces. Interesante para mazos de criaturas, como digo, sobre todo las dos primeras opciones. Y las dos últimas opciones son decentes, interesantes mínimamente para mazos mid-range o de control. Una carta como mínimo versátil y que algo de juego puede llegar a ver. No me parece que tenga un gran poder mandato de Kaila. Me parece que la versatilidad es un punto a su favor. Al igual que en la trinchera es una carta versátil, es un dopador y además es un removal. Me parece que son cartas versátiles, interesantes, no con un gran nivel de poder, pero quizás jugables en construido. Ya veremos a ver si en estándar se llegan a hacer hueco en algún tipo de mazo. De momento no son la bomba, como digo, pero son decentes cartas. Muy interesantes. Me gusta mucho el diseño, me está gustando mucho el diseño de las cartas. Todas muy, como digo, versátiles, con habilidades interesantes, curiosas y cosas que hemos visto pocas veces seguramente en la historia de Magic. Reconstrucción de Kaila por X y 3 blancos. Por cierto, ¿por qué aparecen dos cartas que se llaman Kailas seguidas? Porque las cartas están en orden en inglés. Así que seguramente la carta mandato de Kaila sea Kailas, no sé qué. Y la carta reconstrucción de Kailas era Kailas reconstruction. ¿Vale? Bien, continúo. Por X y 3 blancos es un conjuro raro. Dice, mira las 7 primeras cartas de tu biblioteca, son un montón de cartas, y pones en el campo de batalla hasta X cartas de artefacto y de criatura con un valor de 3 o menos y el resto en el fondo de tu biblioteca en orden aleatorio. Estas cartas son complicadas de hacer funcionar. Primero, porque normalmente si tu mazo está lleno de criaturas de coste 3 o menos, ¿por qué querrías juntar mucho maná para poder ponerlas en juego? Es decir, si por ejemplo pagas, lo mejor es poner un ejemplo, si yo pago 6 de maná por esta carta, que es una burrada, miro 7 cartas y pongo 3 del top en juego. Podemos compararlo con la compañía reunida, que es un instantáneo que por 4 miras 6 cartas del top del mazo y pones 2 cartas de coste, 3 o menos de entre ellas en juego. Así que comparemosla con una compañía reunida. Es muy inferior, la compañía reunida cuesta 4, bueno, concretamente son 3 manás genéricos y 1 verde es instantáneo y te pone directamente 2 criaturas de coste 3 o menos en juego, ¿no? Esto por 4 de maná, 3 de los cuales son blancos a velocidad de conjuro, te pondría una carta de entre 7 de coste 3 o menos en juego, ¿vale? ¿Dónde empieza esto a funcionar? A partir del coste 5 sería como una compañía reunida, pero te ha costado 5 a velocidad de conjuro de los cuales 3 son blancos. Entonces, yo creo que la carta a priori aparentemente es muy inferior a lo que es una compañía reunida. Ahora bien, a partir de que pagues 6, 7, 8 de maná, hombre, también es cierto que pone artefactos. Quizás donde pone artefactos esta carta pueda haber juego en formatos más antiguos que no están en Magica Arena. Me hablo de Vintage o de Legacy porque hay muchos artefactos muy baratos de coste 3 o menos que pueden sacar mucho partido y se puede generar mucho maná muy pronto en Vintage o en Legacy, por ejemplo, para cartas de este estilo. Entonces, Reconstrucción de Kaila creo me da la sensación de que no es una carta que vaya a llegar a pegar demasiado duro en los formatos de Magica Arena. Standard, Explorer, Histórico... Porque ya digo, es una cantidad de maná quizás demasiado grande para un mazo en el cual no tendría demasiado sentido. Si llevas cartas criaturas de coste 3 o menos o artefactos de coste 3 o menos, ¿por qué ibas a querer juntar 6 o 7 de maná para poder ponerlos en mesa desde el top del mazo? Yo al menos no le veo una claridad para Standard o para formatos de Magic Arena, formatos modernos, digamos, ¿no? Pero donde sí veo que la carta puede ser chula, muy buena, si os imagináis esto en Vintage, hombre, Agropeps, muy buenas, os imagináis esta carta en Vintage, en Vintage, mira, haces Prode Reconstrucción de Kaila de 6, por ejemplo, y haces Black Lotus, Mox, Solrin, ojo, cartas muy poderosas, ¿no? Time Vault, yo qué sé, burradas de ese estilo. Bueno, Reconstrucción de Kaila, una carta que puede ser buena, pero seguramente no para formatos que existen en Magic Arena, así que para este canal que está más bien orientado a Magic Arena no nos interesa demasiado. Así que para Affinity, para Affinity podría ser, la Affinity ya no se juega tal como la conocíamos en sus tiempos. Quizás en Modem para mazos de artefactos, en Modem hay algún mazo que podría, es que cuesta triple blanco más X si es conjuro, si es que la carta tiene mucho poder potencial, estoy de acuerdo, pero tiene unos costes y una lentitud al ser conjuro que muy pocos mazos realmente lo van a poder aprovechar. Sí, quizás un mazo específico de artefactos la podría llegar a utilizar, pero yo la veo más en formatos antiguos, formatos eternals, pues eso, vintage, legacy sobre todo, podríamos pensarlo. De poner las armas, a ver, esta carta creo que la vi y esta carta creo que leí que era buena, vamos a ver, de poner las armas por un mana blanco y conjuro, vale, esto ya veo por dónde van los tiros. Un conjuro es mucho peor que un instantáneo, por tanto, los conjuros normalmente son mucho más poderosos. Quiero decir, peor a nivel estratégico, porque como los tienes que jugar en tu turno, en tu fase principal con la pila vacía, estás dando al rival la oportunidad de responder muy fácilmente o de tener en cuenta la información cuando le toque jugar a él. En cambio, los instantáneos los vas a jugar siempre en respuesta a lo que el rival haga. Y en todos los juegos de estrategia, el jugador que juega en segundo lugar con la información conocida juega con ventaja y eso ocurre en todos los juegos, hasta en el ajedrez, por poner un ejemplo. Entonces, de poner las armas le ocurre esto, que es conjuro. Dice, exilie la primera carta, no, exilie la criatura objetivo con valor de mana menor o igual que la cantidad de llanuras que controlas y su controlador gana tres vidas. Sí, había leído que esta carta ha recordado un poquito a las espadas en guadañas, las queridísimas, legendarias, mitiquísimas Swords to Plowshares. Pero a mí no me recuerda, bueno, sí, sí me recuerda esa carta, pero creo que está a años luz de lo que son las espadas en guadañas, que era por un mana blanco instantáneo, exilie a una criatura objetivo, punto. Bueno, punto y coma. El rival gana X vidas donde X es el coste de la carta. ¿Vale? Esta es un conjuro. Solamente exilie a cartas de coste menor o igual al número de llanuras que controlas. ¿Cuántas llanuras se juegan hoy en día? Si es que realmente tierras básicas o tierras con el tipo de tierra básica de llanura, los mazos, ¿cómo son los mazos? Son de dos, tres, cuatro colores. Al final, tipos de tierra básica de llanuras, no dice básicas, dice tipo de tierra básica, llanura. ¿En mesa cuántos puedes tener? Una, dos, tres, cuatro. Hombre, si es una mono blanca, pues sí, pero en general vas a tener pocas. Entonces esta carta, si alguien piensa que estas son las nuevas espadas en guadañas, que se olvide del tema, ¿vale? Esta carta es decente, no digo que sea mala del todo, pero está a años luz de lo que son unas espadas en guadañas. Hombre, señor tenebroso, muy buenas. Así que bueno, de poner las armas. Carta, que puede ser decente para limitado, sobre todo si llevas mucho color blanco, muchas llanuras. Puede ser decente para construido, sobre todo lo que os decía antes, si el entorno se vuelve muy agresivo, muchos mazos de criaturas pequeñas, muy agresivas, la carta está bastante bien, ¿no? Lógicamente, pero no es el caso actual de Magic Arena. Una cosa que sí que es cierto es que esto mata muy fácilmente la criatura negra 3-2 que se puede jugar desde el cementerio. ¿Cómo se llama esa carta? No me sé ahora mismo el nombre, bueno, ya sabéis cuáles que se juegan muchísimo y en todos los mazos. Minialon, gracias por ese follow, bienvenido Dinom, buenas tardes. Así que bueno, una carta que, ya digo, decente, pero ni mucho menos unas espadas en guadañas. Venga, vamos con una rarita, ojo, cuidado. Loran, del tercer camino, muchas gracias también a Junteca por ese follow. Vamos a ello. Por 3, es un 2-1 legendario, artífice humano de tipos de criatura, es rara y tiene vigilancia. Vale, por 3, un 2-1 vigilancia, es poco, ahora viene lo bueno. Cuando entró al campo de batalla, destruye hasta un artefacto o encantamiento objetivo, es buenísima. Esto es un 2-1, mira, todas las cartas que hacen 2-1 automático, es decir, son ella más una cosa, destrucción de una carta del rival. Yo gano una carta y el rival pierde una. Es un 2-1. Yo he pagado 3 de mana y he obtenido dos efectos, una criatura en mesa y además romper un artefacto o un encantamiento del rival. Y además pensad la cantidad de artefactos y encantamientos que se están jugando hoy en día en Magic Arena, sobre todo hablo de estándar, ¿vale? Ya sabéis que mis análisis están principalmente inventados a estándar. Pensad una cosa, destruye bancos criminal, el artefacto ese de robar, ¿no? Que es un vehículo. Kikiyikis. O sea, es decir, hay una cantidad de artefactos y de encantamientos que se juegan de forma multitudinaria ahora mismo en estándar que esta carta por sí misma, por 3-1-2-1 vigilancia, vale, el bicho no es la gran cosa, pero tiene una habilidad buenísima y luego además tiene otra... No, no, coste 3 no es malo, si se han jugado toda la vida. De toda la vida ha habido criaturas de coste 3 desde Visions, desde el año 97, el orangután de Octavi, por 3 era un 2-2 que al entrar en juego destruye un artefacto y se jugó muchísimo ese juego siempre. Luego, la chamán viridiana de Mirrodin, año 2003, se jugó durante muchísimos años y luego todas las criaturas de este estilo han visto juego de coste 3 por 3 de mana un 2-2 o un 2-1 que al entrar en juego rompen artefactos o encantamientos, han visto juego de banquillo y si el metajuego lo pide, incluso de base. Pero tiene una habilidad más que no he leído, la giras y lo ponen a tu objetivo y tú robáis una carta. Vale, esta es la típica habilidad simétrica que nunca sabes hasta qué punto merece la pena jugarla o no jugarla. La carta es buena, ¿vale? La carta es muy buena y esta carta va a ver juego seguro 100% en diversos formatos. De hecho, incluso la habilidad de que ambos jugadores roban carta puede ser incluso hasta práctica, puede ser incluso hasta útil, puede ser hasta buena incluso en diferentes arquetipos, metajuegos, formatos, etcétera, creo que la carta es bastante buena y de hecho diría que hasta este momento es la mejor carta que hemos visto de la colección. No digo que esté rota, no digo que sea buenísima, digo que tiene una utilidad bastante clara y además bastante necesaria en el metajuego actual, ¿no? Llevamos ahora mismo con el análisis, bueno, unos 30 minutos aproximadamente, hemos visto unas 10 o 12 cartas blancas aproximadamente y como decía, hasta este momento, de momento a mí la que más me ha gustado es Loran del tercer camino, pues una carta perfecta, o sea, una carta de estas que este es el magic, este es como tiene que ser magic, a mí yo no quiero un magic que me digas, no, por dos de mana te meto un 8-8 arrolla prisa en mesa, no quiero ese magic, no queréis ese magic, no deberíais querer ese magic porque ese magic destruye magic, ¿vale? El magic que queremos es el magic de jugar cartas comedidas para anular cartas comedidas, no burrada tras burrada tras burrada, no queráis que magic se destruya, ¿vale? Esta es la, por otra es un 2-1 que destruye un artefacto de encantamiento, ya me parece buena de por sí, no queremos, ¿qué queréis? ¿Que sea un 6-6 arrolla o qué? Al final nos cargamos magic, o sea, ¿qué queréis eso? Efectivamente, ¿queréis que todos sean seoldres, lirianas, ganchos, carnes y luego tener que prohibirlas y luego todo el mundo a disgusto? Este es el nivel de las cartas, este es el nivel que deberían tener las cartas, opino, la carta es buena y es como deberían ser las cartas de Magic, cartas comedidas, y ojo, que ya os digo, que esta carta ya tiene un power creep, ya tiene un incremento del nivel de poder en comparación, ya digo, con el orangotán de Octavi, que fue la referencia, ¿no? del año, ya digo, de Bissons del año 97 o 96, finales del 96, principios del 97, una carta que se jugó hasta la saciedad muchísimo, que era muy buena, y esta carta tiene dos habilidades adicionales por encima del orangotán de Octavi, y todavía me estoy diciendo que os parece mala, bueno, pues eso, la carta es buena, es decente, y es un poco el nivel que deberían tener, aquí me he puesto un poquito en serio, porque al final pedimos, 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 y al final nos pasamos, la carta está bien, no es tan rota efectivamente, pero es jugable, ¿cómo se llamaba? por cierto, Loran del tercer camino, y la siguiente se llama Loran discípula de la historia, que también es legendaria, por 4 es un 3-3, artífice humano, por cierto, una cosa, dice Gons, que tú robes y robe el rival, esa carta, ah, con Seolder, es verdad, la sinergia, tienes razón, con Seolder va muy bien, no es obligatorio robar con ella, pero pensad que tiene vigilancia, puedes atacar y luego girarla y robar, o sea, puedes hacerlo y también puedes no hacerlo, pero efectivamente, con Seolder tiene una sinergia, o sea, esta habilidad si no os gusta, si digo, pero es que le das carta al rival, pues no la uses, nadie te obliga, es un extra, una posibilidad, que te da la carta, ¿no? y efectivamente tiene sinergias, como os comenté al principio de la carta, no había pensado en Seolder, pero mira, con Seolder mola un montón, contra Seolder, no, pero si lo tienes en tu lado de la mesa, está guay, Loran, discípula de la historia, por 4 es un 3-3, artífice humano, ojo, que es criatura legendaria, a pesar de ser una carta poco común, algo poco común, por cierto, John Connington, gracias por ese follow, y dice que siempre que entre en juego, ¿no? u otra criatura legendaria, entra en juego bajo control, regresas la carta de artefacto objetivo, de tu cementerio a tu humano, pues esta carta es buena, es bastante interesante, Orbayud, gracias por el follow, vale, como digo, por 4 es un 3-3, la criatura no te va, no es un Seolder, vale, efectivamente, pega poquito, tiene poca guante, cuesta 4, es legendaria, pero a cambio tiene, que siempre que ella, o cualquier otra criatura legendaria, que controles, entre en juego bajo tu control, recuperas un artefacto del cementerio a la mano, pero sabéis lo que es eso, eso es una locura, eso es muy bueno, es muy poderosa esa habilidad, pero mucho, es una habilidad bastante buena, no digo que esté rota, ni nada por el estilo, pero sí puedo deciros que puede llegar a generar combos, puede llegar a generar combos, este tipo de habilidades de, bueno, pues yo que sé, artefactos que van y vienen, y que recuperas, y simplemente basta con que esto entre en juego, o que otra criatura legendaria entre en juego, no está mal, hey, celta, draco, muy buenas tardes, bienvenida, vale, eso sí, ahora bien, efectivamente, y dónde metes esta carta, no lo sé, vale, yo solamente estoy diciendo que la carta no es mala, que tiene una habilidad bastante curiosa y bastante interesante, pero mira, os voy a decir una cosa, os voy a poner un ejemplo de una carta con la que me gusta esta Loran, discípula de la historia, mira, con esta carta me gusta, ¿vale? Black Lotus, o sea, mana, Loto, Loran, ¿vale? Con el Loto, con el Loto, juegas a Loran, juegas Loran, ¿y qué haces con el Loto? Lo recuperas, te lo pones en mano, y vuelves a jugar el Loto, ahí está, ya está, ya he hablado, huida de Loran, por un mana blanco instantáneo, el artefacto, que otro objetivo gana la sabiduría de antimaleficio e indestructible, hasta el final del turno, y además, adivinas uno, típica carta, huida de Loran, que es la típica carta que se juega, muy a menudo, de hecho, cada vez, cada año, no sé si se dais cuenta, estas cartas de protección, esto protege artefacto o criatura, dándoles antimaleficio e indestructible, se salta en prácticamente cualquier cosa, y además, adivinas uno, este tipo de cartas se ven mucho, ¿por qué? Porque tenemos criaturas muy valiosas, y en algunos mazos, queremos protegerlas, pues esto además de proteger criaturas, protege artefactos, así que bueno, esta carta no es la bomba, no está rota, pero es una carta muy jugable, limitado, por ejemplo, si quieres proteger tu bomba, pero también es muy jugable, bien construido en ciertos mazos, y de hecho, ya digo, es que en los últimos años, este tipo de cartas, se ven a menudo en estrategias concretas, de estándar, y de otros formatos, que podemos encontrar en Magic Arena, ¿no? Producción en cadena, no, pero no me vengáis aquí, a robar el Black Lotus, dejadme que da un poquito, que estoy hablando mucho, y me estoy poniendo ya, ya estoy reseco, ¿no? por dentro. Continuemos, Producción en cadena, por 6, es un conjuro, que crea 4 tokens, 4 fichas de soldado blancas, no, en coloras, perdón, 1-1, demasiado mana, creo que 6 de mana, es una exageración, para poner 4 tokens, 1-1, para construido, la veo demasiado lenta, pero en limitado, en limitado, si en limitado, es fácil montar un mazo, con sinergias de soldados, que no sé si será fácil, ¿vale? Podría ser una carta jugable, en limitado, no me parece la bomba, por sí misma, en limitado, tampoco la jugaría, seguramente, pero si mi mazo, tiene sinergias de soldados, que no sé si las hay, ahora iremos viendo, qué sinergias hay, o sea, a lo mejor en el formato de limitado, sí sería bueno, no sé, pero no estamos aquí analizando limitado, me quiero centrar un poco en construido, para construido, es muchísimo mana, para poner 4 tokens, 1-1, eso está clarísimo, excavación meticulosa, por un mana blanco, es un encantamiento, poco común, que dice, no hace nada, ¿vale? O sea, tú juegas por un mana blanco, la excavación meticulosa, y si quieres que haga algo, tienes que pagar 3, regresa el permanente objetivo, que controlas a la mano de su propietario, es curioso que esto lo haga el color blanco, porque suele ser una habilidad del color azul, ¿vale? Regresar cosas a tu mano es útil, sobre todo si al jugarlas de nuevo, hacen cosas de entrar en juego, por ejemplo, la Loran discípula de la historia, como os decía antes, con un Black Lotus, y una excavación meticulosa, pues podría llegar a generar algún tipo de combo, así de sencillo, ¿vale? Sacrificas el loto, juegas la Loran discípula de la historia, te la subes a la mano, recuperas el loto, cosas de ese estilo, ya sé que ahí no hay combo infinito, pero es lo que os decía antes, de cartas que pueden generar combos infinitos, fácilmente, hombre, con Black Lotus, pero hay muchas cartas que dan 3 de maná, al sacrificarlas, o cosas del estilo, no solamente está el Black Lotus, hay otras opciones, o hay otras formas de generar maná, ¿no? Como digo, ahora hay ejemplos que me han venido a la cabeza, bueno, regresas un permanente a tu mano, ¿vale? Si tiene la habilidad de desenterrar, en vez de eso, exílialo, luego, luego veremos la habilidad de desenterrar, luego, regresa esa carta a la mano de su propietario, activa esto, solo durante tu turno, a ver, pasa tu mano, permanente tiene que estar en juego, ¿vale? Permanente objetivo, incluso tierra, devuelve la mano, y luego, además, si hubiese tenido la habilidad de desenterrar, ah, lo exilias, simplemente para que las cartas, las criaturas que tienen la habilidad de desenterrar, son criaturas que se pueden jugar desde el cementerio, pero una vez que mueren, no vuelven al cementerio, porque entonces volverían al cementerio constantemente, y podrías volver a jugar desde el cementerio, sino que se exilian, así que esto lo que hace, es que evites la trampa de que funcione con cartas con desenterrar, ¿vale? No creo que sea una carta especialmente buena para construido, porque es un poquito cara, pagar 3 para regresarte un permanente a la mano, para poder volver a jugarlo, es una mecánica un poquito cara, en limitado, este tipo de cartas son muy buenas, not matching, gracias por el follow, os explico, en limitado, las criaturas con habilidades de entrar en juego, son buenas, a ver si tenemos para aquí algún buen ejemplo, de que creo que hayamos visto antes, mira, por ejemplo esta, mira, Loran del tercer camino, imagínate que tu rival tiene un montón de artefactos y encantamientos en su mazo, y haces Loran, y le rompes uno, y luego con la excavación, te devuelves Loran a la mano, y lo vives a jugar, y le rompes otro, entonces como digo, es una habilidad muy buena, ¿vale? pero para construirlo es un poquito lento, tienes que pagar uno para esto, 3 para activar la habilidad, otra vez jugar la criatura, es mucho mana, es muy lento para estándar, pero para limitado son, son truquitos, son combillos que funcionan, Juan Basilio, gracias por el follow, Disciplina Militar, por un mana blanco, destello, encantar criatura, ¿vale? y dice que cuando entra en el campo de batalla, la criatura encantada gana la habilidad de dañar primero hasta el final del turno, y más uno, más cero, pues es un pequeño truco de combate bastante majo, yo creo que, aunque es interesante dar más uno, más cero, y dañar primero hasta el final del turno a una criatura, a velocidad instantánea, por un solo mana blanco, aunque sea goloso, sea interesante para construido, no pasa el corte de construido, es una carta muy buena para limitado, ojo, esta carta, el limitado, preparaos, si pensáis jugar draft o mazo cerrado próximamente de la nueva colección, preparaos, si el rival tiene un mana blanco, tiene una llanura enderezada, cuidadito con los ataques y los bloqueos, porque es muy fácil que el rival te haga, más uno, más cero dañar primero, y te gane el bloqueo o el ataque o lo que sea, ¿vale? así que es una carta muy buena para limitado, pero muy buena, además es común, o sea, es muy fácil que el rival tenga una o incluso varias copias de esto, vale, ojo, segunda mítica, vamos a por ello, además es legendaria, mire el escudo de argibia, pero bueno, ¿esto qué es? si es, es la de los anillos de poder, ¿no? o sea, es estos, ¿cuándo han hecho el dibujo? ¿cuándo les ha dado tiempo? bueno, a ver, por 4 de mana, es un 3-4 legendario, soldado y humano, mítica, durante tu turno, tus oponentes no pueden lanzar hechizos, ni activar habilidades de artefactos, criaturas o encantamientos, es brutísima, buenísima, o sea, esa habilidad es buenísima, y a Badren muy buenas, o sea, básicamente, cuando juegas Mirel por 4 de mana, has atado de pies y manos a tu rival, pensad que lo que no va a poder hacer es, no va a poder echarte contra hechizos, no va a poder activar su destruye bancos criminal para robar cartas, no va a poder hacer prácticamente nada en tu turno el rival cuando juegas Mirel, ¿no? Así que, la primera habilidad, ya sé que por 4 solo es un 3-4, el bicho es una caca en cuanto a estadísticas, ¿vale? Pero, la primera habilidad, esas tres primeras líneas de texto, son muy, pero que muy, muy buenas, no poder activar habilidades, ni artefactos, criaturas, ni encantamientos, ni lanzar hechizos durante tu turno, es como que decir, venga, tus contrahechizos ya no sirven para nada, ¿no? No pueden lanzar hechizos durante tu turno, ¿vale? Como que sí pueden lanzar Enzans. Vale, vale, es que pensaba que había ido yo algo mal, pero seguimos leyendo, es que solamente he leído 3 líneas y tiene otras 4 líneas más de texto. Claro que capa instantáneos. Los hechizos son cualquier carta que tú juegues que va a la pila. Es decir, criaturas, artefactos, instantáneos, conjuros, cualquier cosa que vaya a la pila, cualquier cosa que no sea una tierra, es un hechizo que estás lanzando y va a la pila. Bueno, no sé si a lo mejor he dado la mejor definición posible, pero es una definición que se entiende, espero. Y Jorge Sato Power, gracias por ese follow. Sigo leyendo, las 4 líneas finales. Siempre que ataque, crea, ¿por qué ponen el nombre? Me gustaría que no pusiesen el nombre, que pusiesen directamente siempre que ataque. Que no pusiesen el nombre de la carta, cada vez se sobreentiende que se refiere a sí misma. Por ejemplo, en otros juegos de cartas, específicamente los digitales como Hearthstone, nunca te dicen, nunca hacen referencia a sí misma a la carta. Si dicen siempre que ataque, se sobreentiende que se refiere a la propia carta. Es una, es una innecesaria, es algo innecesario, como que extiende los textos de Magic y lo he criticado mucho. Los textos de Magic son demasiado largos y en muchas ocasiones de forma innecesaria, como es este caso. Crea X fichas de criatura, artefacto, soldado, incolores 1-1, donde X es la cantidad de soldados que controlas. O sea, como mínimo, como ella es soldado, al atacar, crea un token 1-1. Me parece una carta muy buena. Es una carta, creo que bastante, bastante buena, bastante decente y veremos en qué clase de mazos acaba habiendo el juego, porque algo de juego va a haber. No tiene pinta, al menos yo creo, de que vaya a ser la típica carta de 4 copias en todos los mazos blancos, pero creo que los mazos de soldados, si es que al final hay un mazo, sobre todo mazos soldados, no obviamente, si hubiese un mazo de soldados, pues un par de copias de esta carta no me extrañaría que viésemos. Pero una carta, desde luego, muy, muy interesante, sobre todo por sus 3 primeras líneas de texto. Las últimas 4 líneas, como hacen referencia a atacar, y eso ya veremos cuándo ocurre, porque si el rival tiene un shoulder para bloquear, no vas a atacar, ¿no? Normalmente. Como digo, y además hay que esperar un turno para que ataque. La importante es las 3 primeras líneas de texto, y luego ya a partir de ahí lo demás, está bien. No es una bomba de carta, pero como mínimo es bueno. Vanguardia de la falange, por 2 es un 2-2, soldado y humano con vigilancia, ¿vale? Por 2 es un 2-2, dos vigilancia, y además vemos que es soldado, lo cual ya genera esa energía con cartas como Mirel. Hemos visto más sinergias con soldados, ¿verdad? Hace un momento. No, no hemos visto sinergias con soldados, pero sí que hemos visto cartas que ponen soldados, así que iremos viendo, ¿no? Pues bien, esta dice, siempre que un artefacto entra al campo de batalla bajo tu control, obtiene más 1-0 hasta el final del turno, lo cual no está mal, ¿vale? No es una carta para construido, es una carta diseñada para limitado. Típico oso, los osos son por 2-1-2-2, ¿de acuerdo? Para que lo sepáis. Tienen nombres, muchas cartas de Magic genéricas tienen ya un nombre, ¿vale? Los osos, si te dicen, es un oso, quiere decir que por 2 de mana es un 2-2, y es el caso. Es un 2-2, un oso con vigilancia y que además puede crecer cuando juegas artefactos. Una carta bastante decente para rellenar la curva del limitado. No creo que en construido esto vaya a haber juego, salvo que me digáis, no, no, es que hay un mazo, o sea, no, es que han sacado un artefacto, o han sacado unos artefactos aquí en la guerra de los hermanos que cuestan cero y que cuestan muy poco y que hacen muchas cosas. Salvo que me digáis que han sacado un montón de artefactos súper baratos, no creo que la vanguardia de la falange vaya a ser una carta jugable en construido. Porque como ya sabéis, no me he leído aún la colección. Esta es la primera vez que estoy leyendo todas estas cartas. Ingeniero de piedras de poder, por 2 es un 2-1, artífice y humano, que cuando muere, creas una ficha de piedra de poder girada, que ya lo hemos comentado antes, estas piedras de poder, estas piedras de poder lo que hacen son artefactos que dan mana incoloro solo para jugar artefactos, nada más, ¿vale? Ya sé que el texto es un poco lioso, entonces yo intuyo, interpreto que va a haber muchos artefactos, bueno, a ver, no hace falta que lo intuya, o sea, la guerra de los hermanos, Urza contra Misra, históricamente no es nueva, o sea, viene desde hace casi 30 años en Magic, la historia de Urza y Misra, y había muchos artefactos, ¿vale? De hecho, la colección original de Antiquities, que era la de la guerra de los hermanos Urza y Misra, estaba llena de artefactos. Fue la primera gran colección de Magic orientada a los artefactos, así que me imagino que esta, pues también tendrá unos cuantos. Muy buenas tardes, Seymoman, y muy buenas tardes a todos los que estéis por aquí. Bueno, pues lo de antes, esta carta es una carta delimitada, ¿vale? Por 2 es un 2-1, y su habilidad exige que muera la carta, o sea, no es una carta que sea buena para poner un artefacto, que da mana, pero solo para otros artefactos, ¿no? No es una carta buena para construido, para limitado es del relleno tampoco, no creo que sea un para limitado, sinceramente. Pena de prisión, por 3, encantar criatura, cuando la prisión entra en juego, entra en el campo de batalla, adivinas 2 al jugarla, y la criatura encantada no puede atacar, ni bloquear, y no pueden activarse sus habilidades activadas. Obviamente en construido tenemos anticriaturas mucho mejor que esto, así que no es una carta que vayamos a ver jugar en construido, es una carta diseñada para limitado, es el típico pacifismo, los pacifismos son cartas que hacen que criaturas del rival, son encantamientos, mejor dicho, que hacen que las criaturas del rival no pueden atacar, bloquear, y si además no pueden tampoco activar sus habilidades, decimos que son arrestos. Todos los nombres vienen de algo, ¿vale? Todos los nombres. Antes cuando os dije lo de los osos, viene de los míticos osos pardos, que por 2 eran un 2-2, que salieron en la primera edición, en agosto de 1993 en Magic, en alfa, la primera edición. El pacifismo es por 2, un encantar criatura, la criatura encantada no puede atacar, ni bloquear, y el arresto es por 3, un encantar criatura, que la criatura encantada no puede atacar, ni bloquear, ni activar sus habilidades. Así que esto es un tipo de arresto, que además tiene adivinar 2. Carta diseñada para limitado, porque como digo en construido, hay removals, anticriaturas mejor dicho, mucho mejores que este. Reutilizar por 2 es un conjuro, por 2 conjuro común, regresas el artefacto criatura objetivo con valor de 3 o menos de tu cementerio al campo de batalla, y una criatura entra al campo de batalla de esta manera, además entra con un contador más 1 más 1. Esta carta me parece buenísima. O sea, es un reanimate por solo 2 de maná. Por 2 de maná reanimas cualquier criatura de coste 3 o menos, y además entra con un contador más 1 más 1. Pero es que además también reanimas artefactos, lo que tú quieras, artefacto o criatura. Pero esta carta es bastante buena. No está nada mal este reutilizar. No sé si llegará a haber juego, pero ya digo, por solamente 2 de maná recuperar cualquier criatura de tu cementerio de coste 3 o menos, como mínimo es jugable, como mínimo reanima la rata. La rata esta, ¿cómo se llama? La Grishenfang, no sé cómo se llama en español. La rata esta que reanima vehículos del cementerio, que es el mazo más dominante de explorador desde hace muchos meses. Esto reanima ratas. Por ejemplo, por 2 de maná nada más. O sea, que está bastante bien. Ya verás con el arzo reanimito, lo hice por el Luis Postos. Eso digo, esta carta es muy decente para ser una común. O sea, esta carta me la sacan como rara y no me extraña. O sea, ¿os habría extrañado que esta carta hubiesen sacado como rara? Un reanimate bastante decente, bastante digno. Ya sé que no reanima Ulamox, ya sé que no reanima cartas de coste 15, reanima cosas muy pequeñitas, pero aún así, por solo 2 de maná y además con un contador más uno más uno, la veo como mínimo muy interesante. Ya no sé que también reanima artefactos. Muy interesante el reutilizar ese. Ya veremos si llega a haber juego, ¿no? Pero si encuentras su mazo, ¿no? Colmillo Veloz, gracias Jesús7. Ese es el nombre de la rata esa, ¿no? La Colmillo Veloz, no sé qué, que es de Kamigawa, Que se ve que muy poquito. Muchas gracias también a John Connington, qué mal soy con los nombres. Oficial de alistamiento. Por un maná blanco, un 2-1, pues esto es un León de la Sabana. León de la Sabana, primera edición de Magic, agosto de 1993, Alpha Edition, salió el León de la Sabana, que por un maná blanco era un 2-1 y fue una de las mejores criaturas de Magic durante, diría, casi una década. O sea, durante una década de la historia de Magic, por un maná, una criatura que pegaba a dos era top, era lo mejor que había el León de la Sabana. Hoy en día, el León de la Sabana ha quedado en el pozo más profundo del olvido de las Magic y hoy en día en Magic todas las colecciones te sacan una criatura blanca que por uno pega dos y que además tiene habilidades extras. El León de la Sabana era raro y ya ni siquiera son raras, son un poco comunes las que están sacando de este estilo. Vamos a ver si es buena o no porque es un soldado, lo cual puede ser bueno para mazos de soldados, que pagando cuatro miras las cuatro primeras cartas del mazo y puedes mostrar una criatura de coste tres o menos y ponerla en tu mano y el resto al fondo. Esta carta es muy buena, ¿vale? Esta carta va a entrar de cabeza si es que son viables en mazos de criaturas pequeñas, las típicas White Wills, los mazos mono blancos agresivos de criaturas pequeñas. O sea, es un León de la Sabana que te puede dar ventaja de cartas a largo plazo. Simplemente, cuando llegue el punto de cuarto turno y tengas cuatro manas que no vas a usar en criaturas, vas a robar criaturas del top del mazo y además eliges de entre cuatro, eliges cualquier criatura de coste tres o menos que van a ser todas las criaturas de tu mazo, tu mazo mono blanco agresivo y te la pones en la mano. Es muy buena esta carta, ¿no? Claro, obviamente, ya en limitado no hablemos, en limitado es una carta excepcional, en limitado cualquier carta que dé ventaja de cartas es buenísima y esta lo hace. Pero es que en construidos una carta súper jugable, o sea, ¿dónde? Decidme, por favor, ¿dónde ha quedado el León de la Sabana? Es que el León de la Sabana fue la mejor criatura de Magic o de las top de las mejores criaturas de Magic durante los primeros diez años de la historia del juego y es que no quiero decir ninguna palabra fea pero es que la han dejado a la altura del Betún al León de la Sabana en comparación con lo que han ido sacando año tras año en cuanto a criaturas de coste uno, ¿eh? Muy interesante y fijaos que a día de hoy ni siquiera esta carta está rota, simplemente digo que es buena, muy interesante, ¿no? Limitado es el formato de Magic en el cual tú no juegas con un mazo que te has creado tú sino que juegas con cartas aleatorias. Hay diferentes modalidades delimitado, voy a explicarlo porque hay preguntas por ahí y gente que a lo mejor no lo sabe. Hay diferentes modalidades delimitado pero básicamente es eso, jugar con cartas aleatorias. Una de las modalidades es que te dan seis sobres, los abres y jugas con lo que te salga de ahí. Pero no voy a explicar más porque tengo vídeos en mi canal de YouTube que podéis buscar. Buscad qué es limitado en YouTube. ¿Qué es limitado? MagicBlog.com en YouTube y tengo yo un par de vídeos explicando qué es limitado exactamente. Pero resumiendo es eso. Reparar y recargar por cinco es un conjuro que dice regresa a la carta de artefacto, encantamiento o Plains Walker objetivo de tu cementerio al campo de batalla. Creas además una ficha de piedra de poder girada. ¿Qué está pasando con el color blanco? ¿Se habéis dado cuenta de que muchas de las mecánicas que estamos viendo en este color blanco son robar cartas? Robar cartas es de lo azul. Reanimar cartas. Reanimar cartas es del color negro. Bueno, con una salvedad. El color negro es el color que más reanima cartas. El segundo color que más reanima cartas es el color blanco. De hecho, en Alfa, agosto de 1993, había una carta blanca que se llamaba, creo que, Resurrección, puede ser, Resurrección, puede ser, no recuerdo muy bien, creo que era Resurrección. Creo que era por cuatro, reanimaba una criatura del cementerio y la ponía en juego directamente, ¿vale? O sea, ya desde la primera edición de Magic hubo un reanimador blanco. Pero nunca ha sido la temática principal del color blanco. Siempre ha sido algo muy secundario. Pero es que en esta colección es que todo lo que estamos viendo es, mira otra, el reutilizar, reanima cartas. Cartas de robar, de ventaja de cartas. estoy viendo el blanco muy, muy golosón, ¿no? En esta colección. Solo falta un relámpago, ¿no? En esta del color blanco. Bueno, y además creo que es una ficha de piedra de poder. Las piedras de poder estas, no sé yo muy bien, no son malas, ¿vale? Porque es un permanente que puedes usar o puedes no usar, pero es un permanente extra que tienes en mesa. Siempre le puedes sacar partido. Y además esto reanima por cinco. Sé que es un poco caro por cinco de manera reanimar, pero es que reanima cualquier cosa. Artefacto, Encantamiento o Planeswalker. Ah, bueno, no reanima criaturas. No es una carta que parezca especialmente buena, ¿vale? Porque hay muchas cartas para reanimar cosas y además, en lugar de meterte esto, te metes Planeswalkers, digamos, ¿no? O sea, es decir, los vas a jugar. O sea, generalmente las estrategias de reanimar, la gracia es por muy poco mana reanimar algo carísimo, ¿no? Pero si tienes que pagar cinco para reanimar algo del cementerio, tampoco ganas tanto. La otra gracia de los reanimators es ya no reanimar algo que sea muy caro por muy poco mana, sino seleccionar de tu cementerio dentro de un montón de posibles opciones la que más te interesa en cada momento es la otra opción y eso sí te lo da este preparar y cargar. No creo que vaya a los juegos, sinceramente, porque ha habido cartas similares y no han visto juego, pero tampoco es una carta mala del todo, ¿no? Al menos por su versabilidad. Tres opciones a elegir, te da una piedra de esas de poder extrañas, pues bien, estupendo. Veterana del asedio por tres es un 2-2, ojo que es un soldado, es rara y dice que al comienzo del combate en tu turno, o sea, según la juegues, si la juegas antes del combate, pone un contador más uno, más uno sobre el electroobjetivo que controlas. ¿Qué es esto? ¿Han sacado otra vez la aspirante iluminarca? ¿Es una aspirante iluminarca esto? O sea, la aspirante iluminarca es una carta. Bueno, fue una carta que estuvo en estándar, que se jugó hasta la saciedad y era igual que esto, por dos, un uno, uno, que al principio del combate pone un contador más uno, más uno, sobre una criatura. Y además dice, siempre que otro soldado que no sea ficha que controlas muera, crea una ficha de criatura de artefacto soldado en color uno, uno, además crea tokens. Hace un rato en el chat alguien preguntó, ¿has visto el soldado? Y lo he ignorado. Lo he ignorado a la pregunta, porque obviamente no he visto ningún soldado porque es la primera vez que estoy leyendo estas cartas y me imaginé, yo pensé, bueno, ya saldrá el soldado y me imagino que quien lo preguntó se refería a este soldado. O sea, este soldado es fuertísimo, sí. La aspirante costaba dos y era solamente un uno, uno. Es que estaba mega rotísima. La aspirante iluminarca la tuvieron que nerfear para el formato alquimia. Joaco, gracias por ese follow, ojo, Joaco. Entonces, la aspirante iluminarca es que casi tuvo, que yo creo que es una carta que si lo hubiesen prohibido en estándar no habría sido raro que lo hubiesen prohibido de lo fuerte que era. De hecho, como digo, la tuvieron que nerfear en alquimia de lo fuerte que era esa carta. La veterana del asedio es, en lugar de por dos, uno, uno, es por tres, un dos, dos. Ya sé que cuesta una más, tarda un turno más en entrar en juego, eso es un handicap, eso es malo para ella, lógicamente, pero es soldado, es dos, dos en lugar de uno, uno, y además, siempre que un soldado que no sea ficha muera, te deja un soldado más. Arual Sánchez, gracias por el follow, o sea, veterana del asedio, hasta este momento, de análisis de la colección, es la mejor carta que hemos visto hasta este punto, o sea, luego al final, si el mazo de soldados no es bueno, si no hay una mono blanca agresiva buena, pues quizás al final no se juegue esta carta tanto, ¿no? Pero, pero desde luego la carta hasta este momento, yo diría seguramente que es la mejor que hemos visto en esta colección. Seguimos. Partición del alma, por dos, instantáneo, exilas el permanente objetivo que no sea tierra, ¿cómo? Vale, hermanas, instantáneo, exilas un permanente que no sea tierra, es buenísima, prácticamente la mejor historia, la mejor carta de la historia de Magic, que alguien me lo rebata. ¿Creéis que una carta que por dos instantáneo exile cualquier permanente que no sea tierra no sería una de las mejores cartas de la historia de Magic? ¿Solamente con esa línea de texto? Yo creo que sí. Pero, viene a continuación otras cuatro líneas de texto en las cuales seguro que hay una pega gordísima, me imagino. Ahora los veo. Yo es que ya digo, no he leído ninguna de estas cartas, ¿sabéis lo bueno de no leer los spoilers? Que estoy disfrutando como un niño el leer la colección porque para mí todo es nuevo y estoy flipando. De momento hay cartas que me están gustando muchísimo y esta ha empezado fortísimo, así que hay que rebajarla. Mientras esa carta permanezca exiliada, su propietario puede jugarla. A un oponente le cuesta dos más lanzar un hechizo de esta manera. El rival puede rejugarla pagando dos más. Aún así, esta carta es muy buena. Esta carta es buena. Junteca, buenas, pregunta que me recomiendas para empezar de cero. Pues te recomiendo que veas alguno de mis vídeos recientes o no tan recientes en los cuales explico. De hecho, hace un mes subí un vídeo con cinco mazos para empezar en Magic Arena. En mi canal de YouTube hay un montón de vídeos para comenzar en Magic Arena. Y en mi página web magicgloteca.com hay varias secciones también con guías y con mazos especiales para jugadores que empiezan o para jugadores free to play que no quieren meter dinero en el juego y ese tipo de cosas. Bueno, pues como decía, la partición del alma tiene una gran pega y esta carta es buena. ¿Por qué? Porque es tempo. El rival puede rejugar la carta pero le va a costar el maná de volver a jugar la carta y otros dos manás adicionales. Esta carta es muy buena y esta carta, ojito en los mazos de tempo. Los mazos que ganan por tempo la partida. Por tempo, vamos a, para resumir lo que es el tempo, es la ventaja de maná. No obtienes ventaja de cartas con esto porque el rival puede volver a recuperar la carta pero sí que obtienes mucho tiempo en la partida. Es una carta muy buena para mazos tempo y para mazos agresivos también es un buen remo. ¿Vale? Esta carta es bastante buena. Bastante. Fijaos, ya os he dicho, solo con la primera línea de texto si solo tuviese esa primera línea de texto sería la mejor carta de la historia de Magic. Al añadirle estas líneas de texto adicionales la carta lógicamente empeora mucho pero me sigue pareciendo bastante, bastante buena. Y si ha habido ya alguna carta de este estilo en Magic parecida y no es la primera de este estilo pero vamos, me parece una carta buenísima. Se va a jugar muchísimo. Esta sí que se va a jugar muchísimo. De hecho, posiblemente la partición del alma sea mejor carta que la veterana de la serie incluso. Hasta este momento quizás tendríamos que poner ya top 1 del color blanco la partición del alma. Red estática por 4 encantamiento. Cuando la red estática entra al campo de batalla exilias el permanente objetivo que no sea tierra que controla a un oponente hasta que la red estática deje el campo de batalla. ¿Vale? Típica carta anillo del olvido pero por 4 de mana. Exilia un permanente que no se cierra del oponente mientras esto esté en juego. Pero adicionalmente tiene. Cuando entra en juego ganas dos vidas y creas una ficha de piedra de poder. No sé por qué tanta obsesión con las piedras de poder pero vamos me imagino que es que hay muchos artefactos que puedas jugar con esas piedras de poder ¿no? Y sobre todo en el color blanco. Esta carta es para limitados seguramente. ¿Por qué? Porque en construido siempre hay removals más baratos que este y más eficientes. Sin ir más lejos me parece que es mucho mejor la partición del alma que la red estática esta. Superviviente de Corlis por un blanco es 1-1 daña primero soldado humano que pagando 2 y exiliándolo de tu cementerio adivinas 2. No creo no creo que es una carta que vayamos a ver en construido ¿vale? Porque solamente es 1-1 por 1 aunque tenga dañar primero. La habilidad es curiosa no te pide nada lo exilias pagando 2 y adivinas 2. Adivinar por cierto que no lo he dicho antes creo que antes salió algo de adivinar y no lo expliqué. Quiero explicar todas las palabras clave que no están explicadas en la carta porque habrá gente que no sepa lo que es adivinar. Adivinar consiste en mirar cartas del top del mazo y dejarlas arriba o abajo del mazo ¿vale? Resumiendo es eso. O sea, puedes mirar dos cartas de arriba del mazo y las puedes dejar las dos arriba las dos abajo una arriba otra abajo como tú quieras ¿no? Es una carta que incluso para limitado yo no la recomiendo en particular tampoco para limitado porque porque los 1-1 por 1 al final en limitado se quedan muy escasos en cuanto al rival está jugando un 2-2 ya esto no vale casi para nada ¿no? Entonces de las peores cartas que hemos visto hasta este momento y fíjate que tiene una buena habilidad pero no sé si se va a poder aprovechar realmente en ningún mazo ni en ningún arquetipo ni siquiera en limitado. Arquitecta de top de los por 4 es un 2-3 que cuando entra al campo de batalla bajo tu control la que otro objetivo gana la habilidad de volar hasta el final del turno. Obviamente que carta más flojita ¿no? Por 4 solamente es un 2-3 comparadla con un que por 4 es un 4-5 con otras dos habilidades no con tres habilidades súper buenas adicionales ¿vale? o sea para que lo pongáis en contexto ¿no? Esto por 4 solo es un 2-3 con una habilidad muy residual que es dar volar hasta el final del turno a una criatura. Es una carta bastante decente para limitado pero no es una carta para construido obviamente. recibimiento de tocasia por 3 rara encantamiento rara vamos a ver a ver qué es lo que pone por aquí siempre que una o más criaturas con valor de 3 o menos entren al campo de batalla bajo tu control robas una carta esta habilidad solo se dispara una vez por turno. Bueno pues este recibimiento de tocasia irónicamente ya está en estándar actualmente hay una criatura vampiro que por 3 es un 2-3 vuela exactamente con esta misma habilidad y es mejor que ese vampiro o es peor que ese vampiro según lo mires el hecho de ser un vampiro hace el hecho de ser una criatura lo que os estoy comentando hace que sea muy susceptible de morir ¿vale? en cambio esta al ser encantamiento es mucho más difícil que te la puedan romper o matar o lo que sea así que es posible que te dé más ventaja de cartas en contra que ella misma no es una criatura y ella misma no si juegas un segundo recibimiento no robarías una carta ¿vale? en cambio con la vampira que os digo sí creo que es una carta decente y que en los mazos de criaturas pequeñas podría llegar a haber juego ¿vale? me parece una carta como mínimo interesante una carta decente unión del tercer camino por 3 instantáneo robas una carta y luego ganas vidas igual a la cantidad de cartas de tu mano esta carta común si alguien piensa que es mala esta carta no es mala esta es la carta que puede marcar la diferencia para que exista un mazo de control blanco en estándar que sea insufrible los mazos de color blanco ya con blanco haz blanco azul blanco lo que sea ¿vale? pero con blanco de control siempre en estándar siempre que han tenido una carta de este estilo a su disposición la han jugado de hecho hay una carta muy parecida que por 2 ganas 3 vidas y robas carta ¿vale? pues esto puede ser por 3 instantáneo igual también pero por 3 de mano un poquito más caro pero a lo mejor ganas 6 o 7 vidas esto esta carta es muy muy buena o sea a ver no es una carta que esté rota no es una carta que se vaya a jugar en vintage legacy modern no pero para formatos pequeños formatos como son estándar es una carta que seguramente vea juego casi seguro y no solamente eso sino que es posible que esta sea la carta que haga que los mazos de control con blanco den el salto al siguiente nivel y pasen a ser realmente competitivos porque actualmente los mazos de control hay pocos mazos de control en estándar para que nos vamos a engañar hay muy poquitos se juegan muy pocos pero esta carta podría hacer que J.Q. Lugo dice el avión jugable en construido pero si no es una cuestión de opiniones es una cuestión de que esta carta ya se ha jugado hasta la saciedad en construido pero estoy diciendo ¿cómo se llama la carta que estoy diciendo? es que no me acuerdo el nombre por 2 instantáneo ganas 3 vidas robas carta y esa carta se fue siempre que está disponible en estándar la han jugado de 4 copias en 4 copias en los mazos de control con blanco o sea no es una cuestión de opiniones es que esta carta ya se ha jugado muchísimo en construido y creo que puede ser incluso mejor porque te puede dar 6 o 7 vidas y robar carta es decir comprimir el mazo en busca de las cartas buenas del mazo y además ganar un montón de vidas por el camino esta carta es buenísima la unión del tercer camino y no sé si deciros que seguramente de todas las cartas que hemos visto hasta ahora podría ser de las más jugadas en estándar élite del señor guerrero por 3 es un ojo eh una común que por 3 es un 4-4 y además es soldado lo cual puede generar sinergias con otras cartas de la colección que ya hemos visto ah vale vale tiene un coste adicional como coste adicional es que por 3 es un 4-4 me parecía muy muy gordo para ser una común girar tienes que girar dos criaturas para poder lanzarlo tierras y o artefactos entre dezaos que controlas es decir que por 5 o sea si lo que giras son tierras sería por 5 de mana un 4-4 no me parece malo me recuerda un poquito al al elefante ¿os acordáis del elefante este que estaba en Ravnica? que lo girabas o sea que podías jugarlo girando criaturas y le ponía contadores más o menos más o menos más criaturas esto si tú has hecho mana bicho mana bicho en el tercer turno giras esas criaturas que has jugado previamente y metes un 4-4 me parece incluso me parece flojito aunque sea girar artefactos pero podrías girar artefactos tipo fichas de pista o de tesoro o de sangre o cosas de ese estilo mmm este a ver este elite del señor guerrero en limitado me parece bastante potente en limitado sin duda por 3 un 4-4 aunque te obliga a girar otras dos cosas más incluso si tienes que pagar 3 girar una cuarta tierra y otra criaturita por 4 un 4-4 está bien para limitado en el color blanco además con las sinergias de soldado y de humano son buenas sinergias siendo una común limitado la carta es bastante buena esta carta se va a jugar en limitado sin ningún tipo de duda la pregunta yo me estoy planteando esta carta daría el pego para construido sería suficientemente buena podría ser buena podría ser jugable si hay un mazo de soldados en un mazo de soldados que viene a la mesa de soldados y tal pues es otro soldado más que es un 4-4 por 3 semana podría llegar a haber jugado en construido en un mazo específico de soldados pero si efectivamente no es demasiado buena para construido en general médica porque básicamente es como decir si giras tierras es por 5 un 4-4 o sea es flojo para construido médica yotiana por 3 un 1-4 vínculo vital recuerda mucho como se llama el soldado yotiano había un artefacto de antiquitis precisamente de la guerra de los hermanos original de antiquitis de año 94 antiquitis que por 3 era un 1-4 vigilancia incolor era un artefacto y esta es por 3 un 1-4 vínculo vital y como se llama también yotiana me recuerda mucho al soldado yotiana esta es la médica yotiana bueno esta carta es muy mala para construido porque por 3 pegar uno es muy poco aunque tenga vínculo vital pero que más te da vínculo vital si solo pega uno va a ganar muy pocas vidas aunque sea soldado aunque sea klerigo aunque sea humano hay cartas mucho mejores que estas vale y estas cartas ya son artefactos como estáis viendo pero son blancos si que he visto este tipo de cartas es nueva vale es el nuevo tipo de carta que han sacado en esta colección y se llaman cartas de tipo bueno tienen una habilidad llamada prototipo la habilidad quiere decir que tú puedes pagar el coste de aquí arriba o puedes pagar el coste de aquí abajo si pagas el coste de abajo la criatura tiene estadísticas distintas vale o sea esto es o por 5 un 4-5 o por 2 un 2-2 pero lo importante es que las habilidades de la carta son permanentes son fijas es decir da igual que hayas pagado un coste u otro que tiene siempre esas habilidades o sea esto es por 2 un 2-2 vigilancia que pagando uno y girándolo pone un contador más uno más uno sobre un operario objetivo que controlas en esta colección va a haber bastantes cartas que son de tipo artefacto operario vale así que él mismo es operario se puede poner el contador sobre sí mismo esta carta vale por 2 un 2-2 que se puede poner contador a sí mismo o a otros operarios y tiene vigilancia o tú puedes atacar porque tiene vigilancia no sé girar a atacar y luego girarlo para poner el contador a sí mismo vale o sea atacar atacar y ser un 3-3 esta carta es buena a ver que lo lea bien prototipo puedes lanzar este hechizo con un coste de mana color y tamaño distintos o sea no sería incolora sería blanca la juegas por 5 es incolora si la juegas por 2 es blanca la carta sus habilidades y tipos no cambian vale oye esta carta es buena esta carta es muy buena pensad pensad que por 2 de mana es un 2-2 con el cual atacas y lo giras y así mismo hagas un 3-3 o sea por 2 es un 3-3 si hay que pagar un mana adicional pero es que lo puedes hacer todos los turnos todos los turnos puedes decir ataco y lo hincho es que esto todos los turnos h3-3 4-4 5-5 por un mana adicional cada turno aert 1-2-3-4-5 en coplay gracias por ese follow o sea esta criatura me gusta para mazo blanco agresivo como para mazo blanco agresivo la veo bastante decente eso lo primero lo segundo no deja de ser una criatura artefacto operario y que podría funcionar con otros artefactos de tipo operario que por cierto hay operarios muy buenos porque yo ya he visto alguno de ellos vale y cuando lleguemos a ellos lo comentaré de nuevo y luego además imagínate la típica esta carta es muy buena el ensamblador autónomo este adicionalmente este ensamblador autónomo si esta es la típica partida que se alarga tienes 5-6-7 tierras en mesa pues en lugar de jugarlo por 2-1-2-2 tienes por 5-1-4-5 es decir es una carta pequeña al principio y grande a partida alargada entonces es justo lo que un mazo mano blanco agresivo de criaturas pequeñas necesita al principio jugarlo barato y después jugarlo caro pero más grande es muy buena esta carta de mala nada esta carta es muy 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 decente esta carta va a haber juegos seguro en mazos de muchos tipos además ojo no creo que sea solamente para mano blanca es agresiva me gusta mucho esta carta yuguito89 gracias por ese follow bienvenido o sea vuelvo a decir lo mismo no es una carta rotísima no es una carta poderosísima pero esta es versatilidad la versatilidad vale la versatilidad vale oro en magia ¿de acuerdo? y esta carta tiene versatilidad ¿vale? y además tiene una utilidad decente como es la de poner contadores es que si dijese sobre otro operario objetivo no no pero dice sobre el operario y ella es operaria o sea que es genial esta carta bullmountain gracias por el follow la carta es muy buena ¿eh? trilladora de combate o por 7 un 3-3 o por 3-1-1-1 lo importante es que tiene dañar dos veces que cuando entra en juegos robas una carta esta carta veis es un poquito más flojilla porque un 1-1-1 que daña dos veces es una caquita y por 7 de maná es carísimo un 3-3 daña dos veces ¿no? entonces esta carta es más flojita no la veo tan buena ni siquiera ni para construido ni para limitado es cierto que siempre las criaturas de dañar dos veces dicen ah pues la potencia claro pero aún así no creo que justifique que sea una buena carta de hecho diría que también es una de las cartas así más flojitas que hemos visto hasta este momento en la colección por cierto estas cartas son artefactos entonces hemos visto muchas cartas blancas que ponían en mesa piedras de poder a ver si encuentro alguna para comentarlo de nuevo esta por ejemplo ¿no? hemos visto muchas cartas blancas que crean fichas de poder fichas de poder sirven para jugar únicamente artefactos y hemos visto que hay muchos artefactos blancos como ensamblador autónomo que me parece muy bueno esta trilladora o bueno las siguientes cartas que vamos a ver a continuación esta carta no es blanca en ningún sentido es blanca no sé por qué la han metido dentro del color blanco ¿vale? estamos analizando el color blanco esta carta ensamblador autónomo es blanca o al menos puede ser una carta blanca jugada con la habilidad de prototipo al igual que la trilladora es una carta que puede ser blanca jugada con la habilidad de prototipo sin embargo este distribuidor de pelotones no es blanco por ningún lado no sé por qué lo han puesto aquí al comienzo de tu paso final bueno por 5 es un 4-6 ¿de acuerdo? y dice que al comienzo de tu paso final es decir al final del turno resumiendo si controlas dos o más criaturas otras criaturas perdón robas una carta ojo es una mítica y la habilidad la primera habilidad es como mínimo interesante o sea si tienes otras dos criaturas más en mesa robas una carta por toda la cara ¿no? y luego pagando 4 uno de ellos blancos creas un artefacto 1-1 soldado incoloro ¿vale? bien y además tiene la habilidad de descentrar me gustaría que estuviese aquí redactada la habilidad de descentrar porque nos puede generar dudas esperamos descentrar básicamente es que puedes pagar su coste de descentrar desde el cementerio y ponerla en juego desde el cementerio ¿no? y si fuera a morir se exilia no me he saltado de nada ¿no? con lo de descentrar porque me gustaría leer el texto completo de descentrar por si había algún matiz más que estoy dejando pasar por alto así que espero sin el chat me decís algo así que este distribuidor obviamente creo que es mejor jugado desde el cementerio que desde la mano porque desde la mano cuesta 5 y desde el cementerio cuesta 4 dos de ellos blancos es cierto ¿no? es más para es más para color blanco entonces lo que os digo que esta carta no es blanca por ningún lado su color no es blanco es cierto que sí que tiene habilidades que requieren mana blanco pero no hace que la carta sea blanca ¿no? ah, entran con prisa gracias a Lévila es verdad las cartas con descentrar entran con prisa además no tienen prisa y luego se sacrifica se sacrifica al final del turno es cierto y se exilia ¿no? después de haberla descentrada no me he saltado de nada bueno entonces no sé muy bien cómo volar esta carta ¿no? creo que es un pelín pesada un pelín lenta quiero decir por 5 solamente es un 4-6 tienes que tener otras 2 criaturas al menos para que robes una carta y si pagando mucho mana mucho entre comillas 4 tampoco es que sea muchísimo pero en estándar es mucho la veo un poquito floja para construir incluso con habilidades enterrar ¿no? yo no la veo demasiado buena luego ya veis luego la carta más rota de la colección en principio no me parece demasiado buena como estaba comentando secuaz mira aquí sí que está explicado vale si lo digo a leer antes desenterrar regresas a esta carta de tu cementerio al campo de batalla pagando el coste de desenterrar gana prisa exíliala a la exilias vale la exilias directamente al comienzo del próximo paso final o si fuera a dejar el campo de batalla también la exilias y activas la habilidad de desenterrar como un conjuro a velocidad de conjuro como si la estuvieses jugando la criatura vamos básicamente vale sí efectivamente como están comentando por aquí por el chat con efectos de tipo blinqueo es decir que espérate no funciona ¿no? si fuera a dejar el campo de batalla también la exilias o sea los efectos tipo blinqueo no sirvan porque si deja el juego también se exilia así que no vale blinquearlas vale es que veis había detalles que sabía que me estaba saltando o que no iba a recordar de la habilidad de desenterrar por eso no me gusta nada que en magic haya habilidades o palabras clave que no estén explicadas sí que es cierto que hay algunas habilidades que ya no hace falta explicar como dañar dos veces primero porque son muy autoexplicativas por su nombre y segundo porque llevan muchos años con nosotros pero desentrar no es una habilidad nada común y tampoco lleva tantos años entre nosotros a lo mejor bueno a lo mejor es que soy muy viejo y sí lleva muchos años ¿no? porque yo creo que salió Unearth salió en 2007 o por ahí ¿no? 2006-2007 puede ser ¿no? pero para mí eso es hace dos días para mí yo soy viejo eso es hace solo 15 años eso son ya los tiempos modernos de magic 15 años nada más ¿no? bueno tenemos secuaz chatarreño por 4 criatura artefacto ojo que es un soldado para el mazo de soldados no sé por qué lo han puesto en el blanco pero bueno tiene identidad de color blanco ¿vale? por cierto hay una cosa que se llama la identidad de color la identidad de color de una carta no es el color de la propia carta ¿vale? esta carta es de color incoloro pero la identidad de color hace referencia al color que tiene la carta y también a los costes coloros que pueda tener en su texto o en cualquier parte ¿no? bueno entonces tiene identidad de color blanco pero la carta no es blanca ¿me explico? esta carta sí es blanca cuando se juega como prototipo sería una carta blanca pero esta carta no es blanca por ningún lado tiene identidad de color blanca que no es lo mismo bueno por 4 solamente es un 3-1 que cuando entra en juego creas un 1-1 vale esta carta es paralimitada es una carta decente paralimitada porque la vas a poder jugar dos veces primero desde la mano luego desde el cementerio te pone un token 1-1 es un 3-1 que no es la gran cosa pero ya digo paralimitado cualquier 2x1 es bueno y esto lo hace para construido es demasiado flojilla ¿no? para construido solamente es un 3-1 que te ponen 1-1 aunque la puedas jugar desde el cementerio ¿no? hey Silver Cage muy buenas bienvenido yo tengo 24 años ya o sea estoy ya ya muy mayor la verdad serafín de acero por 6 es un ángel 5-4 es que estamos aquí esto que es Mazinger Z ¿o qué? bueno o por 6 un 5-4 o por 3 un 3-3 obviamente obviamente estaréis pensando pero si siempre es mejor por 3 ¿no? quién va a querer jugarla por 6 si puedes pagar 3 hombre en el tercer turno lógicamente la quieres jugar por 3 pero si estoy en el decimoctavo turno y tengo 24 de maná prefiero jugarla por 6 lo digo porque si lo estáis pensando es que ya nos han salido varias de estas pero el ensamblador autónomo si cuesta 2 o 5 prefiero pagar 2 ya ya pero si me sobran 28 de maná prefiero pagar 5 ¿vale? lo quiero dejar claro por si alguien todavía estaba dándole vueltas a este tema este ángel este será fin de acero por 3-1-3-3 está genial pero si el maná me sobra va a ser un 5-4 ¿sabes? o sea es una mejora ¿vale? prototipo es la base y luego si lo juegas por este coste es mejor ¿no? digamos podríamos decir vuela y al comienzo del combate en tu turno la criatura objetivo que controlas que puede ser ella misma gana también volar o vigilancia o vínculo vital hasta el final del turno ojo esta carta es decente pensemoslo ¿vale? por 3-1-3-3 que a otra criatura tuya le va a dar volar vigilancia o vínculo vital y puede ser ella misma esta carta es buena esta carta va a ver el juego y es lo que estaba comentando para mazos agresivos incluso midrange con blanco esta carta es muy muy golosona lo que estaba comentando que en el tercer turno por 3-1-3-3 vuela que da a ella misma o a otra criatura que controles una buena habilidad como puede ser volar vigilancia o vínculo vital pero que si el mana te sobra al final es un 5-4 esta carta es bastante interesante muy buena carta ¿es rara? si es rara se nota se nota porque tiene buenas habilidades y la carta es bonecilla está poderosa es lo que estaba comentando que es que esta colección tiene pero que un montón de cartas buenas os diréis rotas rotas no me gusta ninguna joder pero muy versátiles y muy buenas muchas de ellas didacos gracias por el follow bienvenido venga seguimos que me enrollo bebetero de tocasia por 5 es un 4-4 cuando deja el campo de batalla ganas dos vidas había un bebetero original creo que era de la primera era de alfa ¿no? de la primera edición de magic o era de antiquities no sé si era de antiquities o de alfa el caso del primer año de la historia de magic año 93 o año 94 si fuese de antiquities había una carta que se llamaba bebetero por 3 era un 2-2 un artefacto y al morir ganabas dos vidas bueno pues esto es lo mismo solo que cuesta 5 y es un 4-4 en lugar de costar 3 si es un 2-2 pero además tiene de sentar obviamente es una carta malísima para limitado por 5 solamente un 4-4 que tiene que morir para hacer algo decente es muy malo aunque tenga el desenterar vamos entonces es una carta que en limitado bueno se puede jugar en limitado por 5 un 4-4 que puedes desenterrar te va a dar un par de viditas cada vez está bien es decente ¿no? para construiros demasiado lento venga mítica ¿eh? ojo cuidado legendario artefacto legendario silex de urza por 3 artefacto legendario mítico que pagando 4 y girándolo cada jugador elige 6 tierras que controla que ya son tierras 6 son muchas posiblemente no tengas ni 6 tierras cuando activas esto destruye todos los otros permanentes activa esto solo como un conjuro vale ojo ¿qué es esto? esta carta es buenísima esto es un anillo o sea esto es un 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 disco de Nevinirra piedra del olvido típico artefacto que destruye todos los permanentes no todos pero si muchos de ellos ¿no? tanto tuyos como del rival ¿no? esta carta es bastante decente solamente con la primera parte y no hemos leído la segunda parte es una carta que permite destruir mesas imagina además en una partida muy avanzada que el rival tenga 10 tierras pues le vas a destruir 4 de las 10 tierras que tiene ¿no? esta carta es potente ¿no? vamos a seguir leyendo que aún me faltan 5 líneas de texto solamente este comienzo si la carta acabase aquí en estas 4 primeras líneas de texto la carta sería buena ¿eh? la juegas por 3 y la dejas ahí en mesa y ya la usarás cuando quieras por 4 lo exilias y destruir los permanentes ah solamente la puedes activar como conjuro vale no puedes hacerlo cuando quieras es como conjuro pero vamos es normal en este tipo de cartas que no tengan tanto poder como hacerlo a velocidad instantánea ni cosas del estilo no es una gran pega bueno sí es una gran pega pero no sale de lo normal es habitual venga segunda parte cuando el Silex de Urza vaya al exilio desde el campo de batalla puedes pagar 2 y si lo haces buscas en tu biblioteca una carta de planeswalker muéstrala y la pones en tu mano que encima es un tutor esta carta es muy buena o sea no solamente tiene una habilidad excelente por 3 más 4 de mana me parece decente cargarte todo lo que no sea tierra básicamente me parece muy buena esta carta y además luego te hace de tutor de un planeswalker genial y Gonzantino gracias por ese follow una carta muy muy buena y como os estaba comentando estas cartas son todas ellas sin coloras pero nos las han metido dentro del color blanco porque tienen identidad de color blanca ¿vale? por tanto al final el vídeo va a ser un poquito más largo de lo habitual y por último ya estamos en la tercera final ya llegamos al final del color blanco espada de poder de la veterana por 3 artefacto equipo la criatura equipada obtiene más 2 más 0 si equipas un soldado cuesta solamente un mana blanco y si equipas cualquier otra criatura pues cuesta 2 de equipar la espada esta es una carta malísima en construido porque da muy poquito poder por muchísimo mana o sea por 5 de mana dar más 2 más 0 es malísimo incluso aunque fuese 4 incluso aunque fuese 3 incluso aunque fuese 2 de mana seguiría siendo mala para construido pero en limitado también es mala es que es mucho mana o sea 3 de mana para equipar por un mana blanco un soldado o 2 cualquier otra criatura y solamente da más 2 más 0 es uno de los peores equipos que he visto últimamente o sea ya digo que podría costar un mana y aún así en construido no se jugaría y en limitado tampoco sería súper llamativa por un mana así que muy malilla ahí está ajirachan gracias por ese follow yotiano de primera línea ojo eh soldado yotiano aquí lo tenemos además el tipo de criatura soldado por 1 un 1-1 que siempre que el yotiano de primera línea ataque otra otra eh otra criatura objetivo que controlas obtiene más 1 más 1 hasta el final del turno y tiene de centrar un mana blanco vale yo tengo ya una opinión sobre esta carta pero me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre este yotiano de primera línea y lo quiero ver ahí en los comentarios bueno en el chat los que estéis aquí en el directo en los comentarios de youtube los que lo veis luego en diferir a este vídeo creo que esta carta es buena creo que es bastante decente bastante interesante por las sinergias es artefacto es soldado tiene de centrar por tanto esto genera sinergias de cementerio pone contadores más 1 más 1 sobre otras criaturas como que pide poco para las muchas cosas que da o las cosas que puede dar me parece mira Joaco decía para mí no es una mala carta efectivamente dice shorty que está rota para una affinity o algo así vale para cualquier color bueno preferiblemente con blanco para poder desentrarla pero efectivamente al ser incolorada valdría para cualquier color sí 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 no me parece mala a ver luego la típica carta que no la vais a ver mucho en muchos mazos ni nada de ese estilo pero no nos sorprenderá verdad es la que quiero decir no nos sorprenderá nada si este yoteano empieza a aparecer en algún tipo de mazo de cementerio de artefactos blanco de agresivo yo que sé cosas de ese estilo verdad una carta no pone contadores es más perdón gracias es más 1 más 1 solo hasta el final del turno vale ojo baja bastante mi interés por esta carta aún así no me parece mala del todo vale pero hay muchas cartas que se aprovechan de que entran artefactos en juego entonces simplemente el mero hecho de poder jugarla desde la mano luego desentrarla desde el cementerio son jugadas y tal la veo decente ha bajado bastante mi mojo con esta carta porque no es contador más 1 más 1 que me ha emocionado yo he visto en mis ojos que tenía contador no no es contador cierto gracias a Azrael muchas gracias por ese follow así que gracias a Isma por darme el aviso y está genial que haga estos análisis en directo porque al hacerlos en directo si alguna vez leo mal algún texto alguien me avisa rápidamente porque sabéis una cosa los seres humanos no son perfectos y cuando lees durante 6 o 7 horas seguidas textos de cartas es fácil que leas alguna palabra mal vale es muy fácil porque además uno intenta hacer lectura diagonal para leer rápido para que el vídeo sea dinámico y no me tire aquí siempre que el yo ya no dé para que no sea un vídeo muy lento y tal intento leer muy rápido a veces lo veis ¿no? me intento saltar muchas palabras para ir al gran y puedo equivocarme pero como estamos en directo haciendo este directo hoy del análisis de la guerra de los hermanos si ahí cometo cualquier fallo me vais a echar una mano y eso está genial y va a quedar un vídeo mucho más completo así que bueno creo que no cometí ningún fallo más leyendo las cartas porque no he visto que en el chat no hubieseis comentado nada así que bien comenzamos el color blanco ya terminado de la guerra de los hermanos de Brothers War opinión general del color blanco meh o sea no me ha parecido no me ha parecido un gran color o sea me ha parecido que tiene bastantes cartas interesantes ojo no digo que no sean interesantes este yo tengo mira me parece interesante el Silex Duza si es muy buena esta carta me gustan mucho las cartas estas de prototipo me encantan me parecen un diseño sublime porque sabéis cuál es el problema de Magic el problema de Magic es el maná al principio te falta y al final te sobra ¿verdad? es el gran problema que tiene Magic y otros juegos no tienen habilidades como prototipo solventan en gran medida ese problema porque esta carta la puedes jugar al principio por poco maná y si la partida se larga la puedes jugar por mucho maná de tal manera que el maná siempre está mejor utilizado más aprovechado y eso es muy bueno prototipo me gusta muchísimo la habilidad de prototipo hay muchas cartas blancas el ensamblador autónomo me gusta mucho hay muchas cartas blancas que me han gustado pero muchas muchas buenas ¿vale? pero no he visto nada así mega roto lo cual también es una buena noticia porque no es bueno que Magic se rompa ¿vale? no es bueno que Magic sea demasiado poderosa además lo he comentado David o sea por ahí hace un rato que me he enfadado y todo he dicho que no pidáis que las cartas estén rotísimas por favor que las cartas cuando hablábamos ¿de cuál fue? de esta cuando hablé de Loran del tercer camino dije esta carta es buena y además es el Magic que tiene que ser un Magic sopesado comedido y balanceado digamos o sea que no estén las cartas rotas que hagan cosas útiles y que las partidas sean interesantes y que las partidas tengan un toma y daca que si el rival juega algo yo pueda responder a ese algo de alguna manera es decir si el rival juega artefactos encantamientos kikiyikis yo pueda jugar Loran y responder ese artefacto de encantamiento ese kikiyiki entonces el Magic balanceado no es kikiyiki esa carta no está balanceada el Loran sí está balanceada es una carta buena decente que hace cosas que hace cosas sin estar rota la partición del alma es una excelente removal pero que deja al oponente una oportunidad me gusta mucho el color blanco a ver voy a corregir mi opinión sobre el color blanco que ya hemos terminado el color blanco me ha gustado bastante me ha parecido un color muy interesante con mucha versatilidad cartas muy jugables y muy versátiles y con posibilidades de estrategias originales pero sin estar roto o sea no me parece que sea un nivel de poder altísimo quiero decir que esta no es la colección en la que van a darle al color blanco un poder altísimo generalmente a quien le dan un poder altísimo al color azul casi siempre el color azul es el que lleva el premio gordo el verde y últimamente el negro los colores maltratados siempre son el rojo y el blanco que les dan siempre la morralla dentro de lo que cabe el color blanco creo que se ha llevado buenas cartas pero no le han dado el poder que le suelen dar al azul o al verde sobre todo el azul y el verde suelen ser los más poderosos ya sé que actualmente el color negro es un poco más fuerte en estándar pero bueno ahí está i i i i i i i Gracias por ver el video.